Para Venezuela, para Cuba, para Cuba, para Venezuela. Y siendo muy creativo, esta relación no es una relación para atenderla cada año cuando se desarrolla la Comisión Mixta. Esto es una relación para llevarla por día. Por día, permanente. Los embajadores, prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros, el embajador de Cuba aquí, tienen que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar.